En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Dios Padre y de Jesucristo, que nos amó y nos limpió de nuestros pecados con su sangre, estén con todos ustedes. Y con los Espíritu Santo. Oremos, hermanos, para que Dios, que nos llama a la conversión, nos conceda la gracia de una verdadera y fructuosa penitencia. Oramos en silencio unos instantes, pidiendo la gracia de la conversión para nosotros y para toda la provincia. Escucha, Señor, nuestras súplicas humildes y perdona los pecados de quienes nos confesamos culpables. Para que así podamos recibir tu perdón y tu paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Podemos sentarnos, vamos a escuchar dos textos, uno del Antiguo Testamento y un Evangelio. Lectura del Libro de Isaías Mirad, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano. Así asombrará a muchos pueblos. Ante él los reyes cerrarán la boca, al ver algo inenarrable y contemplar algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Señor, creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres. Como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultan los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros le estimamos leproso, herido de Dios y humillado. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre él. Sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino. Y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca. Como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia, se lo llevaron. ¿Quién meditó en su destino? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores. Aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años. Lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz. El justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte, y tendrá como despojo una muchedumbre. Porque expuso su vida a la muerte, y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos, e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. 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 Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la multitud. No encuentro en este hombre ningún motivo de condena. Pero ellos insistían. Subleva al pueblo con su enseñanza en toda la Judea. Comenzó en Galilea y ha llegado hasta aquí. Al oír esto, Pilato preguntó si ese hombre era Galileo. Y habiéndose asegurado, y habiéndose asegurado de que pertenecía a la jurisdicción de Herodes, se lo envió. En esos días, también Herodes se encontraba en Jerusalén, Herodes y sus guardias lo trataron con desprecio. Herodes se alegró mucho al ver a Jesús. Herodes lo trataron con desprecio y ponerlo con un magnífico manto y lo enviaron de nuevo a Pilato. Y ese mismo día, Herodes y Pilato, que estaban enemistados, se hicieron amigos. Pilato convocó a los sumos sacerdotes, a los jefes y al pueblo, y les dijo. Ustedes me han traído a este hombre, acusándolo de incitar al pueblo a la rebelión. Pero yo lo interrogué delante de ustedes, y no encontré ningún motivo de condena en los cargos que lo acusan. Ni tampoco Herodes, ya que él lo ha devuelto a este tribunal. Como ven, este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte. Después de darle un escarmiento, lo dejaré en libertad. Pero la multitud comenzó a gritar, que muera este hombre, suéltanos a Barrabás. A Barrabás lo habían encarcelado por una sedición que tuvo lugar en la ciudad y por homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra con la intención de poner en libertad a Jesús. Pero ellos seguían gritando. Crucifícalo, crucifícalo. Por tercera vez les dijo. ¿Qué mal ha hecho este hombre? No encuentro en él nada que merezca la muerte. Después de darle un escarmiento, lo dejaré en libertad. Pero ellos insistían a gritos, reclamando que fuera crucificado. Y el griterío se hacía cada vez más violento. Al fin, Pilato resolvió acceder al pedido del pueblo. Dejó en libertad al que ellos pedían, al que había sido encarcelado por sedición y homicidio. Y a Jesús lo entregó al advitrio de ellos. Cuando lo llevaban, detuvieron a un tal Simón de Sirene, que volvía del campo y lo cargaron con la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Lo seguían muchos del pueblo y un buen número de mujeres que se golpeaban el pecho y se lamentaban por él. Pero Jesús, volviéndose hacia ellas, les dijo. Hijas de Jerusalén, no lloren por mí. Lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Porque se acerca el tiempo en que se dirá. Felices las estériles. Felices los senos que no concibieron. Y los pechos que no amamantaron. Entonces se dirá a las montañas, caigan sobre nosotros y a los cerros, sepúltennos. Porque si así tratan a la leña verde, ¿qué será de la leña seca? Con él llevaban también a otros dos malhechores para ser ejecutados. Cuando los soldados llegaron al lugar llamado la calavera, crucificaron allí a Jesús, a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Después se repartieron sus vestiduras, sorteándolas entre ellos. El pueblo permaneció allí y miraba. Sus jefes burlándose decían, Ha salvado a otros. Que se salve a sí mismo si es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de él y acercándose para ofrecerle vinagre le decían, Si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Sobre su cabeza había una inscripción. Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificado lo insultaba diciendo, No eres tú el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le increpaba, Ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio, Y lo nuestro es justo porque recibimos el pago de lo que hicimos. En cambio, éste no ha faltado en nada. Y decía, Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le respondió, Te lo aseguro, Hoy estarás conmigo en el paraíso. Era ya eso de mediodía y vinieron las tinieblas sobre toda la región hasta la media tarde, Porque se oscureció el sol. El velo del templo se rasgó por medio, Y Jesús, clamando con voz potente, dijo, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había pasado, Alabó a Dios exclamando, Realmente este hombre era un justo. Y la multitud que se había reunido para contemplar el espectáculo, Al ver lo sucedido, Regresaba golpeándose el pecho. Todos sus amigos y las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea, Permanecían a distancia, Contemplando lo sucedido. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús. Queridos hermanos, Nuestro retiro espiritual llega a un momento muy importante y muy bello, Que nunca debe faltar en estas jornadas de encuentro con la palabra de Dios y con su gracia. Es nuestro acto penitencial. Y realmente le pido al Señor que este tiempo, Este encuentro, Esta liturgia penitencial, Sea un momento de liberación, Un momento de sanación, Un momento de experiencia profunda, De su amor que nos restaura. Recordemos que en este contexto del año de la misericordia, El primer requisito es que nosotros mismos experimentemos el amor compasivo de Dios, Experimentemos su infinita misericordia, Para poder ser testigos, Como religiosos, Y varios de nosotros como sacerdotes, Ser testigos de esa misma misericordia ante el pueblo, Por otro lado, Este retiro particular, Ha llevado como hilo conductor, El tema de nuestro voto de pobreza. Pienso que, A lo largo de las distintas reflexiones, Hemos ido descubriendo, Distintas facetas también, Podemos decir con una frase un poco paradójica, Hemos descubierto la riqueza de la pobreza, La riqueza de este voto, Que no se limita, Simplemente, A un asunto de economía, O de contabilidad, Sino que más bien, Es una actitud profunda, Del corazón, Que afecta, Nuestra relación, Con el Señor, Y que afecta también, La manera como nos tratamos, Unos a otros. Por eso, Quisiera que, En estos siguientes minutos, Reflexionáramos, Sobre ese vínculo profundo, Que hay entre el misterio, De la cruz de Cristo, El voto de pobreza, Y nuestra experiencia, De reconciliación con Dios. Y empezamos entonces, Por lo que nos han ofrecido, Las lecturas que han sido proclamadas, Lecturas que nos resultan, Ya próximas, Por la cercanía de la cuaresma, Y luego del misterio pascual. De verdad, La cruz está en el centro, De la proclamación, De nuestra fe. La cruz de Cristo, No es un accidente, Que llega al final. Tampoco, Es el simple castigo, De un revoltoso, Social o político. La cruz, Acompaña la vida entera de Cristo. Dice el profeta Isaías, Varón de sufrimientos, Acostumbrado a los dolores. El dolor, El sufrimiento, La privación, Acompaña la vida entera de Cristo. Desde las condiciones, De su nacimiento, Y luego la huida, Apresurada a Belén, Pasando por el trabajo, Anónimo, Casi diríamos, Servil en Nazaret, Y luego, El ministerio público, Para terminar en la cruz. Toda la vida de Cristo, Está marcada, Por dos palabras, Y si aprendemos, A conectar esas dos palabras, Creo que habremos logrado, Un objetivo muy importante, Esta tarde. Esas dos palabras son, El sufrimiento, El sufrimiento, Y la donación, Sufrimiento, Sufrimiento es lo que la vida nos quita, Donación es lo que nosotros le damos a la vida, Y por eso, Delante del ejemplo de Cristo, Debemos preguntarnos, Si estamos haciendo de nuestro sufrimiento, Donación, O si estamos haciendo de nuestra donación, Sufrimiento, Paso a explicarme, Con el favor de Dios, Hacemos de nuestra donación, Sufrimiento, Cuando donamos, De mala gana, Cuando vivimos, Nuestra experiencia, De fraternidad, Como algo que toca, Que hay que aguantar, Cuando vivimos, Nuestro celibato, Como una obligación, Que nos oprime, Y limita, Cuando vivimos, Nuestra obediencia, Como coerción, Y como límite, Si esa es nuestra actitud, Estamos convirtiendo, Oportunidades de donación, Simplemente, En sufrimiento, Y nos estamos quedando, Solamente con el sufrimiento, Pero lo que nos enseña Cristo, Es exactamente lo contrario, Hacer del sufrimiento mismo, Una donación, Donación es lo que abunda, En el ministerio público de Cristo, No parece tener vida, Para sí mismo, Sino sólo para los demás, Gasta sus días, En el arduo, En el fatigoso trabajo, De la predicación, Itinerante además, Atendiendo toda clase de personas, Y como resume, El apóstol San Pedro, Cargando sobre sí, Las dolencias del pueblo, Discretamente, Los evangelios, Nos dejan ver, Hasta qué punto, Esta carga llega, A sentirse, En la humanidad de Cristo, Recordemos aquel pasaje, De la barca, En medio del lago, Pues la introducción, A ese pasaje dice, Lo llevaron a la barca, Tal como estaba, Y más desmayado, Que dormido, Se queda a él, En esa barca, Absolutamente, Exhausto, Como aquel, Que se ha entregado, Como aquel, Que lo ha dado todo, Esa es la vida de Cristo, Una donación, Permanente, Al prójimo, Una manifestación, Inagotable, De amor, Especialmente, De amor, Por aquellos, Los más olvidados, Los siempre preteridos, Los excluidos, Los excluidos del sistema, Esos están tan cerca, Del corazón de Cristo, Los leprosos, Los extranjeros, Los samaritanos, Los niños, Las mujeres, Los pecadores, Los publicanos, Todos aquellos, Que el mundo desprecia, Cristo los reclama, Como suyos, Y los acoge, Con ternura, Pero por supuesto, Esto demanda, Toneladas, De un amor, Realmente, Generoso, Esa es la vida de Cristo, Pero esa donación, Por supuesto, Incluye ya, Un camino de cruz, Lo más arduo, De la cruz de Cristo, No vendrá, Sin embargo, De ese trabajo, De por si pesado, Sino de la oposición, Creciente, De sus adversarios, Conviene aquí, Mis hermanos, Que recordemos un poco, Las razones, De estos adversarios, Porque es importante, Que se sepa, Cuál es, La motivación, Que ellos tienen, De manera que, No nos dejemos, Usurpar, No dejemos, Que nos roben, El verdadero motivo, De la pasión de Cristo, Cuando algunos, Quieren presentar, La pasión del Señor, Únicamente, Como resultado, De una especie, De protesta social, Están usurpando, El verdadero motivo, De la pasión, Pero esto, Hay que verlo, Desde los textos mismos, Acudiendo, Precisamente, A los evangelios, Encontramos, Que son, Sobre todo, Tres grupos, De personas, Los que se oponen, Más continuamente, Al Señor, Ellos son, Los escribas, Los fariseos, Y los saduceos, Saduceos, La casta sacerdotal, Tienen, Un cierto parecido, En particular, Escribas y fariseos, Van juntos, Ante la sociedad judía, Presentándose siempre, Como legítimos, Intérpretes, Y como legítimos, Testigos de la ley, De Moisés, Pero para entender, Un poco, Esta situación compleja, Creo que debemos, Recordar algo, Y es que, En esa situación, De invasión, De un imperio, El imperio romano, Si hay, Algo que unifica, A todo el pueblo, Es la búsqueda, Es el deseo, Del reino de Dios, Y al mismo tiempo, No hay expresión, Que sea más, Explosiva, No hay expresión, Más volátil, Y peligrosa, Que esa, Reino de Dios, Porque el reino de Dios, Para los celotas, Significa que, Ningún, Pagano, Incircunciso, Tiene derecho, A plantar, Su pie, En la tierra, Que Dios les dio, Eso es lo que significa, Reino de Dios, Para ellos, Para los celotas, Para los fariseos, Reino de Dios, Significa, Que si nosotros, Cumplimos nuestra parte, Del contrato, Entonces, Dios va a restablecer, La soberanía de Israel, Y va a traer, Todas las bendiciones, Anunciadas en la Torah, Particularmente, Las del capítulo 28, De Deuteronomio, Para los escribas, Reino de Dios, Significa que, Todas las promesas, Alcanzan su plenitud, Para los saduceos, El reino de Dios, En cambio, Es una amenaza, El reino de Dios, Es un peligro, Porque lo que ven, Los saduceos, Es que, Los mesianismos, Del color que sean, Suponen, Una verdadera, Amenaza, A la estabilidad, De la que, Ellos obtienen, Tan grande lucro, Los saduceos, Háviles, Políticos, Han logrado, Encontrar, El punto justo, De negociación, Con Herodes, Rey falso, Rey impostor, Con Pilato, Gobernador falso, Que no tiene derecho, Según la ley, A gobernar, Pero los saduceos, Han sabido manejar, El gobernador, Que no tiene derecho, Y el rey, Que no tiene estirpe, Han sabido manejarlo, Y tienen, Un, Equilibrio, Inestable, Que sin embargo, Les resulta muy favorable, Por eso, Los saduceos, Detestan, Que cualquier revoltoso, Venga a perturbar, Ese equilibrio, Que les ha costado, Tantas negociaciones, Tanto trabajo, Y tanta astucia, A medida que Cristo, Va realizando, Su obra de predicación, A medida que Cristo, Va mostrando, La grandeza, De la misericordia, Del padre, A medida que Cristo, Como le dijo un día, A Felipe, Se convierte, Delante de los ojos, Del pueblo, En la revelación, Misma de Dios, Quien me ha visto a mí, Ha visto al padre, A medida que, Dios se hace, Tan cercano, Pero tan cercano, Los fariseos, Sienten, Que su proyecto, Colapsa, Querían los fariseos, Que el pueblo entero, Entrara en un régimen, De obediencia, Estricta de la ley, Y querían, Dentro de ese orden, Pueden ser, Ellos, Los abanderados, Los primeros, Los privilegiados, Los hermanos mayores, Como dice la parábola, Del hijo pródigo, Ese era el proyecto, De los fariseos, Llenar, De una especie, De temor, A todo el pueblo, Tomar un liderazgo, Franco y claro, Y llevar a todos, A la obediencia, Estricta de la ley, Porque ese es el único camino, Para que Dios nos bendiga, Pero Cristo es la muestra, De una bendición, Generosísima, Inagotable, Con una simplicidad, Y con una profundidad, Que nadie, Había podido alcanzar, En ese lugar, Y en ese tiempo, Y con esa capacidad, De revelación, De amor, De gracia, De bondad, Pues las multitudes, Se van detrás de Cristo, Y los fariseos, Van viendo que su casa, Se les queda vacía, Los fariseos, Van sintiendo, Que su proyecto, Fracasa, Porque su proyecto, Supone una cantidad, De requisitos, Y de escalones, Para que llegue, El reino de Dios, Mientras que Cristo, Es pura donación, De amor, Que llega, Y que toca corazones, Y que transforma vidas, Los fariseos, Sienten que la predicación, De Cristo, Es incompatible, Con el proyecto, Que ellos tienen, Los fariseos, Sienten que el anuncio, De la gracia, Y de la misericordia, Daña completamente, Lo que ellos pretenden, Y muy pronto, Empiezan, A mostrarse, Como enemigos, De Jesucristo, Buscando, Por una parte, Y por otra, Como hacerlo, Quedar, Cual impostor, Como denunciarlo, Por eso hay tantos pasajes, En los que están disputando, Que si los discípulos, Se lavan las manos, Que si rompieron, Con el sábado, Ese no puede ser, El verdadero Mesías, A toda costa, Tratan de desacreditar, A este Jesús, De Nazaret, Porque necesitan, Que el proyecto, De Jesús, Fracase, De manera, Que el proyecto, De ellos, Su particular, Perspectiva, Del reino de Dios, Se imponga, Cristo, Sin embargo, Se da cuenta, De que el camino, De los fariseos, No puede acabar bien, El camino, El camino, De los fariseos, Es el camino, Del solo esfuerzo humano, El camino, De los fariseos, Es el recurso, Simplemente, A la propia voluntad, Al tratar, De proponerse, Y perseverar, Buscando, Ese bien, Altísimo, Propuesto, Por la ley, Pero eso está, Más allá, De las fuerzas humanas, Podríamos decir, Haciendo, Un anacronismo, Que Cristo, Se da cuenta, Del pelagianismo, Que está, En el proyecto, Fariseo, Eso no puede prosperar, Y de hecho, No prospera, Y de hecho, Los fariseos, Incapaces de llegar, A ese altísimo, Nivel ético, Que propone la ley, Se habían acostumbrado, Por una parte, A ser unos actores, A mantener una fachada, Fachada que Cristo derrumba, Con palabras severas, Como cuando les dice, Raza de víboras, Cuando los llama hipócritas, Delante del pueblo, Los fariseos, Se habían acostumbrado, A mantener esa fachada, De gente observante, Pero la misma ley, La misma práctica de la ley, Les rebasaba, Ellos no podían, No lograban, No había manera, De que lograran ese nivel, Lo más grave, Todavía no es eso, Lo más grave, Es que, Siendo incapaces, Ellos mismos, De llegar a ese nivel, Sin embargo, Querían seguir, Manteniendo su estatus, De maestros, Y de líderes, Que pastorean, Y que llevan al pueblo, Y para mantener, Ese estatus, Se dirigían, En jueces, Continuamente, Condenando, Las prácticas, De unos y otros, Jueces, Implacables, Esa, Ese aspecto, Esa dimensión, De los fariseos, Aparece singularmente, En el capítulo, Noveno, Del evangelio de Juan, Ese es el episodio, Del ciego de nacimiento, Y ustedes recuerdan, La conclusión, Del pasaje, Incapaces, De alegrarse, Porque un hombre, Ha podido recuperar, La vista, Incapaces, De comulgar, Con esa alegría, Lo único, Que ven, Es que Jesús, Está ganando, Más seguidores, Y más fuerza, Llenos de envidia, Y llenos de rabia, Se vuelven, Contra el hombre, Que ha sido curado, Pero en sus discusiones, Aquellos fariseos, Sueltan esta frase, Que describe, Muy bien, Lo que había, En sus corazones, He aquí, La frase, Esos malditos, Dicen los fariseos, Esos malditos, Que no conocen, De la ley, Esos que ignoran, La ley, Esos son unos malditos, Eso era lo que ellos, Sentían, Ausentes, Entonces, De toda caridad, Y de todo verdadero, Amor, O interés, Por el pueblo, Lo único, Que les interesa, Es su propia vanidad, Lo único, Que quieren, Es agrandar, Su figura, Su apariencia, Cristo, Es implacable, Con ellos, No porque le falte, Amor a Cristo, Sino porque es necesario, Quitar esa costra falsa, Para que aparezca, La verdad del ser humano, Esto no lo debemos olvidar, También cuando Cristo, Habla con tanta fuerza, Y cuando ataca, Con tanta claridad, A fariseos, Y a escribas, En realidad, Está haciendo un acto, De amor, Quitando la falsedad, Para que el ser humano, Reconozca su verdad, Porque los escribas, Estaban tan próximos, A los fariseos, Los escribas, Eran los maestros, De la ley, Eran los intérpretes, Más bien reconocidos, De la época, Y lo que necesitaban, Había una relación, Como de simbiosis, Entre fariseos, Y escribas, Porque los fariseos, Necesitaban, Avalar, Sus interpretaciones, De la ley, En alguien, Y ese era, El favor, Que les prestaban, Los escribas, A su vez, Los escribas, Que habían empeñado, Toda su vida, A la enseñanza, De la ley, Que más querían, Si no tener muchos discípulos, Y eso era lo que ofrecían, Los fariseos, Por eso había, Como una alianza natural, Entre escribas, Y fariseos, Claramente, Estos grupos, No iban a dejar, Prosperar a Cristo, Claramente, El proyecto de Cristo, Va en contra, De esa, Hipertrofia, Del ego, Esa hipertrofia, Del yo, De la que sufren, Escribas y fariseos, Y claramente, El proyecto de Cristo, Va a reventar, Las triquiñuelas, De la politiquería, De los saduceos, Por eso, Es evidente, Que, El ministerio de Cristo, Tenía que estrellarse, Con lo que finalmente, Se estrelló, Un verdadero complot, Para acabar, Con su vida, Con esto que estamos diciendo, Que es, Desde el punto de vista, Llamémoslo, Humano, Y desde la lógica, De las escrituras, Es completamente absurdo, Decir que la muerte, Le llegó, Como lo dice, Por ahí, Un famoso exégeta, Protestante, Que la cruz, Le llegó a Cristo, Como una especie, De sorpresa, Como un fracaso, Para el que no estaba, Preparado, Totalmente absurdo, Si recogemos, Los datos, Que sumariamente, He tratado, De exponer aquí, Es claro, Que Cristo, Tenía que saber, Qué es lo que estaba haciendo, Como decimos, En mi país, Cristo tenía que saber, Qué callos estaba pisando, Cristo tenía que saber, A quienes estaba enfrentando, Y que esos, No se iban, A quedar tranquilos, Si falta, Una última prueba, Recordemos, El capítulo 11, Del evangelio, Según San Juan, En ese capítulo, Lo que tenemos, Es la resurrección, De Lázaro, Y ustedes recuerdan, Que apenas sucedida, La resurrección, Que mejor deberíamos llamar, Revivificación, De Lázaro, Apenas Lázaro, Vuelve a la vida, Y la gente, Te aclama el milagro, Dice el texto sagrado, Entonces, Los fariseos, Se pusieron a discutir, Cómo había que acabar, Con Jesús, Y con Lázaro, Esa es la dureza, De los corazones, De los fariseos, Y de esto, Se entera Cristo, Cristo se da cuenta, De eso, De manera, Que es absurdo, Pensar que Cristo, No sabía, Lo que le venía encima, Por supuesto, Que Cristo lo veía venir, Y Cristo sabía, Que estando una potencia extranjera, Estando la invasión, De los romanos, No había manera, De que lo ejecutaran, Según la ley de Moisés, Porque resulta, Que el derecho, A aplicar la pena capital, Los romanos, Se lo habían arrogado, Ellos no permitían, En los países, Que estaban bajo su ejida, Los romanos, No permitían, Que se aplicara, La pena de muerte, Solo ellos, Ellos se reservaban, El derecho, De aplicar la pena de muerte, Entonces era evidente, Que lo iban a matar, Era evidente, Que se iban a deshacer de él, Y era evidente, Que se iban a deshacer de él, Por mano de los romanos, Todo eso queda, Perfectamente claro, Y eso lo sabe Cristo, Y sin embargo, Ama, Sirve, Ora, Predica, Y se gasta, Esa donación de Cristo, Ese amor, De ojos abiertos, Ese amor lúcido de Cristo, Entregándose, Y a la vez sabiendo, Lo que le viene encima, Esa es la imagen, De una entrega total, Y por supuesto, Lo que viene a nuestra mente, Es el versículo de San Pablo, Nos enriqueció, Con su pobreza, A imagen de este Cristo, Nosotros somos invitados, En la medida en que somos conscientes, De nuestra vocación religiosa, Somos invitados, A seguir esas huellas, A no reservarnos tanto, A gastarnos, A gastarnos, Por la gloria de Dios, A gastarnos por el reino, A gastarnos, Por los pequeños, Por los olvidados, Por los que siempre son marginados, A gastarnos por ellos, Esa es la invitación, Y ese gastarse, Y ese entregar, Y ese espíritu, De que nos hizo, Es la esencia misma, De nuestro voto de pobreza, En ese Cristo, Desnudo, En ese Cristo, Incapaz, De salvarse a sí mismo, El evangelista Lucas, Ese fue el texto que leímos, La pasión según San Lucas, Una parte considerable de ella, Lucas, Insiste varias veces, En ese aspecto, Que Cristo crucificado, Es incapaz, De salvarse a sí mismo, Como que, Toda su fuerza, Todo su amor, Toda su, Misericordia, Están tan volcadas, En el cumplimiento, De la voluntad del Padre, Y en, Restaurar la humanidad caída, Que no le ha quedado, Nada para sí mismo, Despojado, Vaciado de todo, Habiéndolo entregado todo, Cristo no tiene nada, Para salvarse a sí mismo, Los que se burlaban de él, Con tanta crueldad, Quizás, No podrían, No podrían, Darse cuenta, Del elogio, Que estaban haciendo, En efecto, Pocos elogios, Son tan bellos, Delante de Cristo crucificado, Como decirle, Tú eres el que, De tal manera, Amó, Que lo entregaste todo, No te quedó, No te quedó para ti, Porque lo diste todo, Y así hermanos, Delante de este testimonio, Delante de este Cristo, Presentemos nuestra vida, Cada uno, Delante del Señor, Tendrá algo que decir, Yo traté de preparar, Un poco mi propio examen, De conciencia, También en estos minutos, Precedentes a esta liturgia, Y por supuesto, Lo que siento al mirarme, Pues es dolor, Dolor del pecado, Dolor de todo lo que, Uno no ha entregado, Dolor de todo lo que, Uno se ha reservado, Dolor de tantos, Descansos, De tantas vacaciones, Que uno le quiere dar, A su consagración, Me explico, Uno si quiere ser religioso, Pero hay momentos, En que parece, Que quiere darle vacaciones, A su vocación, Como por un momento, Dejar de ser, El que sigue a Cristo, El que lo acompaña, Por la senda estrecha, Uno quiere como darle vacaciones, A eso, Y vivir de otra manera, Y tomar un respiro, Y más bien pensar, En lo que uno es, En lo que uno quiere, Y en lo que a uno, Le satisface, A mí me parece, Que el gran examen, De conciencia, De nosotros los religiosos, Es el Cristo crucificado, Es el, En su absoluta donación, El que denuncia, Tantas, Tantas mediocridades, Tanta cobardía, Claro, Y la disculpa, Que uno siempre tiene, Yo el primero es, Bueno, Pero es que yo también, Me canso, Pero es que ya no doy más, Y la respuesta, Que siempre Cristo tiene, Es, Claro que no das más, Porque tampoco pides más, Porque si de mí, Pidieras, Otro poco de amor, Con gusto te lo daría, Y si de mí, Pidieras, Gracia, Que te hace falta, Con gusto te la daría, Y si de mí, Pidieras la virtud, Que no alcanzas, Con gusto te la daría, Por eso hermanos, Meditando en la pobreza, Del crucificado, En la desnudez, Y la donación del crucificado, Y conscientes cada uno, De su propia necesidad, Avancemos en esta liturgia, Pidiendo al Señor, Que nos desnude, Que nos despoje, Que nos quite, Lo que no le agrada, Me impacta, Y a ti también estoy seguro, La desnudez, De Cristo en la cruz, Desnudez, Que es la señal externa, Del que lo ha dado, Todo, Todo, Pues delante, De esa desnudez, Pidamos perdón, Por nuestros pecados, Y pidamos ser, Reconciliados, Con el Padre, A la vez, No olvidemos hermanos, Y es mi última recomendación, No olvidemos, Que aunque está, La mayor parte de la provincia, Aquí presente, Pues hay algunos, Que por edad, Enfermedad, U otra condición, No han podido venir, Pero pidamos al Señor, Que las gracias, Que se derraman, En este templo, En este día, Lleguen también, Con abundancia, A nuestros demás hermanos, Donde quiera que estén, Que este sea, Un punto bello, Un punto hermoso, De unción, De experiencia, De misericordia, Que lleve, A esta hermosa provincia, De nuestra Señora de Gracia, Como lo indica su nombre, En la gracia divina, Gloria al Padre, Al Hijo, Y al Espíritu Santo, Como en el Espíritu Santo, Como en el Espíritu Santo, Como en el Espíritu Santo, Amén. Amén.